Y las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Sabe que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el curiaquial de Perú solo pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psycho en Tokia Torega en la calle pero está baquea La baby está muy dura pa' mí que está baquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota